¡Aplausos! 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 Me falta la mitad. ¡Aplausos! 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 Buenos días, amistades. Señor Presidente, por todo merecimiento, estos ocho siglos de historia y de progreso social de nuestro país que tuvo su origen aquí. Valencia reflejó en todo su esplendor el relacimiento cultural europeo del siglo XII, con la transformación del estudio general de Valencia de Ricardo Becero de Bengoa, de Víctorio Macho, de Germán Cabo y de tantos otros industrias. ...y culturales que se desarrollan en su ámbito de actuación. Para no llegar en los premios rogamos a su... de Castilla y León y de Ministro de Educación, Cultura y Deportes. ...de Literatura, modalidad de poesía. 2014, Dona, Nueva York, después de muerto. ...y 2015, Don Luis Alberto de Cuenca y Prado. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Aplausos! 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 Premio Nacional a la Mejor Traducción ¡Aplausos! ¡Aplausos! Premio Nacional a la Mejor Traducción ¡Aplausos! 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 Premio Nacional a la Mejor Traducción ¡Aplausos! 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 Premio Nacional a la Mejor Traducción ¡Aplausos! 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 Aplausos! Y 2015… ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Aplausos Aplausos Premio Nacional de las Leyes Aplausos Gracias. 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 Gracias.